Música Llegó Semana Santa, para unos es un tiempo de recorrer, para otros es un tiempo de descanso, y para nosotros es la oportunidad perfecta para viajar. Ya hemos recorrido varias partes de Colombia, hacia el norte, centro y sur del país, y en esta oportunidad vamos a visitar los llanos orientales. Así que, ¡a rodar! Música Música Son muy bonitos, muy encantadores. Ahora sí entendemos lo que dicen del embrujo, ya no. Música 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 Hoy los saludamos desde Puerto Concordia Meta, a media hora antes de llegar a nuestro destino San José del Guaviare. Les cuento algo de la jornada del día de ayer. Viajamos durante más de 12 horas desde Bogotá. La lluvia fue la protagonista, una lluvia fuerte e intensa, nos acompañó durante la mayoría del recorrido. Ya cuando cayó la noche, estábamos esperanzados en llegar, y se toteó la cadena de la moto. Tuvimos que caminar media hora hasta conseguir un pueblo cercano con mecánico. Lo conseguimos, nos ayudó, arregló la moto, tuvo que soldar la cadena para que le sirviera el pin, creo que se llama. Y bueno, conseguimos este hotel en una estación de servicio, muy barato, 30 mil pesos la noche por pareja. Y pues vamos a ver si por fin llegamos a nuestro destino, y les estaremos contando. ¡Chau! Por fin llegamos al Guaviare. Después de tantas horas, tantas cosas, llegamos. Atrás nuestro, es el departamento del Meta. Donde es la puerta Illano. Y allá, es el departamento del Guaviare, donde es la puerta a la Amazonía Colombiana. Otro departamento a la larga lista. Bueno, hola. lindosa, en la primera parada este viaje por el Guaviari. Cascada del Amor, San José del Guaviari. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invitamos a que nos acompañen. Gracias por ver el video. Vamos a entrar a una cueva de más o menos 210 metros de largo. Cero visibilidad. Cero miedo. Atrás mío se encuentra la inmensidad de los llanos orientales colombianos. Al fondo se encuentra la serranía de la Macarena. Hacia allá está Almeida, Bogotá. Y detrás de esta montaña está la Amazonía colombiana. Lo que acabamos de ver fueron los pictogramas que datan más de 12.000 años, pero no se tiene certeza qué significan ni qué tribu indígena laic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora otro destino. Vamos para la Laguna Negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así termina este día lleno de lugares increíbles. ¿Por qué San José y Guaviare es hermosa? Porque tiene muchos sitios turísticos por visitar. Hemos estado con un gran número de turistas. Es un sitio muy tranquilo, se los recomiendo para visitar. Igualmente es la puerta de la Amazonía, recomendadísimo, porque tiene unos paisajes hermosos y nada, cordialmente invitados. A mí me parece un sitio turístico muy bonito, muy hermoso y muy tranquilo. Y invito a todo el mundo a que venga el Guaviare, que el Guaviare no sea maricera. Guaviare es un suelo muy hermoso. Todos que vengan con tranquilidad. Guaviare es un suelo muy hermoso. Guaviare es un suelo muy hermoso. Llegamos a la ciudad de Piedra, otro destino en Guaviare. Es impresionante, parecen cuadros. Miren estas imágenes. Miren esto. Gracias por ver el video. 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 Y sobre todo de disfrutarlo y no tener miedo a la hora de venir a este hermoso lugar. Entonces los invitamos, transformen sus miedos, vuélvanlo en sueños y lo mejor de todo, nunca paren de rodar. Nos vemos en una próxima.